¿Qué tal mi gente? Bueno, insisten en que el rey Felipe sigue saliendo a solas con sus amigos y amigas y no estaría haciendo vida con la reina Leticia, pese a vivir los dos en zarzuela. También os digo una cosa, que aquello es como si fuera más que un palacio, para que se quede allí y lo tienes todo y no te hace falta ni siquiera salir de allí. Y bueno, parece ser que estaría haciendo vida de ocio, vida nocturna sin la reina Leticia para pasar un rato con sus amigos y amigas. Vamos a ver qué información nos está en Blau, hablando sobre este asunto que ya lo habíamos tratado. Es un asunto que vuelven a insistir en ello, en que sigue saliendo solo. A ver, me imagino que cuando esta información sale es porque realmente puede que esté siendo así. Es verdad que, bueno, se agarran con el pretexto, con la excusa de que cada uno tiene sus horarios porque ella a lo mejor tiene que madrugar porque tiene que ir temprano no sé dónde. La reina Leticia a un evento de no sé qué y él tiene que ir a un acto pero por la tarde. Con lo cual, pues, con ese pretexto me imagino que estarán haciendo vidas por separado, ¿no? Bueno, se está hablando de la inminente separación, que realmente quizá ya se esté dando. Una separación a modo interno, que nunca la vamos a saber, de la ciencia cierta, porque ellos siguen viviendo juntos y van como una pareja normal y corriente, al igual que estuvieron así años, años y años, décadas, diría yo, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, ¿no? Bueno, Casa Real inquieta por la nueva vida nocturna de Felipe VI que reactiva sin Leticia. Felipe VI se refugia en amigos y amigas especiales. Felipe y Leticia han separado sus caminos considerablemente desde que salieron a la luz las revelaciones de Jaime del Burgo, quien expuso la verdad sobre la crisis que afectó al matrimonio real. En 2013, según el abogado, la reina habría sido infiel al rey durante varios años. Incluso ya teniendo a las dos hijas, Sofía y Leonor, su encuentro ocurrió a principios del año 2000, cuando ella era una figura destacada de televisión española. Jaime enamorado de ella, tras verla en televisión, hizo todo lo posible por conocerla. Establecieron una amistad que eventualmente se transformó en una relación, aunque se separaron cuando Leticia conoció a Felipe. fue algo inminente, ¿no? Retomaron el contacto más tarde, manteniendo relaciones íntimas, incluso después de que ella se casara, se rumorea que planearon una fuga, ya que Leticia no encontraba la felicidad en la corona. Esto es lo que se está diciendo, ¿eh? Pero yo quiero dejar claro, cada vez que leemos este tipo de cosas, que esto es lo que se está diciendo. No está confirmado, ¿vale? Bueno, desde 2013 las vidas de Felipe y Leticia han tomado rumbo separado. Se especula que su relación se asemejaba a la de los Reyes Eméritos. Bueno, empieza a haber ciertos paralelismos, ¿no? Compartiendo eventos institucionales, pero viviendo vidas independientes. Cada uno tiene su propio círculo social y no comparten intereses comunes. Yo creo que aquí ya, si esto es cierto, ¿eh? Que no lo sé, si es cierto que ya están saliendo cada uno de por libre y terminan la noche cada uno en un sitio, uff, yo lo veo ya complicado que esto tenga retorno, ¿eh? Si no son ellos los que salen e intentan tener el mismo club social, llamémoslo así, ¿no? Grupo de amigos y cada uno tiene el suyo y tal. Al final el hecho de relacionarte con otra gente en un ámbito en el cual estás de ocio, bebiendo, sin tu pareja, lo lógico es que al final eso te empuje a que te puedas enamorar de otra persona. Y más si internamente tú ya no estás enamorada de la persona con la que estás y evidentemente estás abierta sin querer al amor, ¿no? Antes solían disfrutar de salidas nocturnas y eventos culturales juntos, pero eso ya no ocurre. La reina pasa tiempo con sus amigas, mientras que el rey lo hace con sus propios compañeros. Felipe VI aprovecha sus días libres para visitar a su padre en Abu Dhabi y para viajar a destinos como Palma de Mallorca y Vaqueira Beret, donde disfruta de actividades que no interesan a Leticia ni a sus hijas. Felipe se apoya en sus amigos y alguna amiga muy especial. El rey se rodea de sus cercanos amigos, incluyendo amigas y parejas de estos, lo cual genera celos en la monarquía. En el monarca Felipe VI, con su apariencia atractiva y estilo de vida activo, tiene o podría tener a alguien especial en su vida. Según detalló Pilar Eire, según esta experta en Casa Real, el matrimonio está completamente fracturado, llevando vida separada y podrían anunciar su divorcio o el fin de la convivencia este mismo año. No es la única que lo dice. Yo creo que, y siempre lo he dicho, que este mes sería el idóneo. Acaban de pasar las navidades, queda un año muy largo por delante y alargar esto que se está rumoreando y hablando por todos lados, yo creo que cuanto antes se haga mejor. Porque al final vamos a estar varios meses hablando del asunto de Jaime del Burgo y ya luego encima es como corroborar que estaban mal por Jaime del Burgo. Entonces, cuanto antes la relación se rompa oficialmente, antes se silenciará este tema porque no interesará. Pero esos meses por delante van a ser brutales. Entonces, están posponiendo una agonía que sabe a mucho. Bueno, hace unos meses Felipe confesó que la vida sin sus hijas en casa era aburrida insinuando que no está bien con Leticia. Ambos han aumentado sus compromisos institucionales, especialmente él, y han planeado más viajes internacionales para pasar tiempo lejos de casa. A ver, no necesariamente cuando faltan tus hijas... A ver, los hijos normalmente son la alegría de la casa porque no es lo mismo la seriedad que tiene una pareja, ¿no? Hablando de cosas de adulto, a tu hija de Ah, papá, mira lo que me ha tocado, no sé qué, mira lo típico, ¿no? Por jóvenes que sean, se siguen comportando como niños. Y sí que es cierto que son la alegría de la casa. Si te faltan, te faltan. Pero no porque Leticia sea aburrida. Es que tampoco me gusta ser injusto, ¿no? Tampoco tienes que ser por eso. El monarca evita encontrarse con la reina ya que cualquier interacción lleva discusiones. Se apoya en sus mejores amigos y se reúne con ellos en restaurantes y casas privadas, incluso con algunas amigas. Casa Real teme que este nuevo comportamiento del rey reminiscente de su etapa como príncipe y desea evitar que se revele información que pueda perjudicarle. Bueno, al final él sabe perfectamente cómo se mueve esto. Él es bastante mayorcito. Sabe perfectamente que cualquier metedura de pata lo puede condenar a él y a su hija, la princesa del honor, en que fuera la próxima reina, con lo cual él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y yo estoy seguro que no iría a cometer ningún error sin haber dado los pasos correctos antes. Insisto, esa es mi opinión. No sé si va a cometer un error. Pero si lo cometiese, se haría muy torpe por su parte. Yo creo que las cosas tienen que llevar sobre... En general, ¿no? En la vida en general creo que deben de hacer esas cosas por derecho. Pero en tal caso de que no se haga por derecho, que no se enteren, ¿no? No sé si me explico. Si estáis separados de forma interna, de forma oficial, seguís juntos. En tal caso de que estéis llevando vidas separadas y con otras parejas o con otras personas, lo lógico es que nadie se entere, ¿no? Bueno, si os fijáis en este vídeo, estamos hablando de que quizás esté con otra chica, el Rey Felipe. Y en el vídeo anterior todavía insistía una periodista catalana de que es homosexual, que hay informaciones que lo afirman, ¿no? Eso fue algo que se habló hace muchos años, al igual que se habla de todo, al igual que se especula de muchos actores, de muchos futbolistas. Es algo que suele ser así. Por cualquier chorrada, por querer contenido, se ven muy amarillistas y tal, ¿no? Pero yo no lo creo sinceramente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo van reaccionando y cómo vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo va sucediendo todo. En un principio está claro que bien no están, que bien no lo están pasando, ni el Rey ni la Reina. Y bueno, estaré al tanto de cualquier última hora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.